Música 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 Son las 7 y 40 de la mañana Son las 7 y 40 de la mañana Y tengo cara de sueño Que vamos a venir a ver Sunrise Y ya podemos ver un poquito La verdad Clothes Música Clothes Sorry Yellow So we go sit Around there So there is dark Por ahí está oscuro Y por allí Ya se ve un poquito Y se va a subir el sol Where do you want to sit baby? Ok 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 And I'm going to find something I want to bring a towel and I didn't bring it y vamos a desayunar aquí wow wow so good wow 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 blue cheese tomato cheddar cheese pang me gusta ese pan como estilo galicia cottage cheese arizona iced tea and what's this chocolate mihauki 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 si hi chau muzyka ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, velo aquí Observen, muy bien Tú eres un hombre inteligente Velo desde arriba Se velo así ¿Qué ves? La cara La cara La cara Dicen que el cara de los moros Es el cara de los moros Y hacen como su cara ¿Tienes de la cara? No, los moros ¿Qué es lo que se llama? Los arabes Mira la cara, la cara, la cara La cara, la cara ¿Ves? ¿Ves? Sí Tú eres una buena persona Para hacer video Recuerda ¿Has un like desde este momento? Es tu ¿Quieres todo en beneficio? Te dirías que el mundo es nuestro No es nuestra No es nuestro Ok Ok Dome Domo Domo Dome 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 Vean las casas. No te preocupes conmigo. Tengo bastante tiempo sin venir aquí. Faster. Oh, you break it. It's not good, I think. You will go and stay in depth with me. I'm taking a match for this tour. Nobody makes me proposition like you. Why? What for proposition? So good proposition. You will stay and you will go and stay in depth. You can get out from here. I can stay. How many hours do you have the day? 24. You have to go. Well, I want 25 to play and play. How many minutes do you have the hour? It's 60, no doubt. Well, I want 60. One more to play. It's 60, no doubt. Hmm. Jugar. Jugar es play. It's the Camino de Santiago. ¡Gracias! Me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, ¿qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, ¿qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta la colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, me gustas tú, ¿qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, No sé, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Ah, maybe. Palau de Malsonave. No es la iglesia. Tal vez fue la iglesia. Muchos pecadores en España porque tienen muchas iglesias. Estaban ahí y llorando. Dios, por favor. Y ahora? Sí, pero... No sé por qué. No sé por qué. Hoy no contesto casi nada. Y todos estos días estamos practicando y estoy diciendo bastante. Y hoy no sé nada. Nervio. 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 No. No seas nervioso. No. 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 y ahora voy a pasar a corte inglés y después me voy a buscar a benjamin y después vamos al supermercado y después vamos a hacer una pasta porque aquí pasta es dinero es getting cold you don't feel a breeze like it slightly it looks very good sorry like that we like it some better oh baby that's very nice yes part of them are leather must be around 35 it's I really like this this brand because it's good quality and it's not es que me gusta mucho esta marca me encanta y 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 ¡Suscríbete! 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 en tu negocio. Sí, pero ya he investido. Tawas y vexas. El trono de Benjamín. No tengo. Qué vergüenza. Chef is ready. Mashek no quería que yo cocinara ni un día que él estaba aquí. Sí. Mashek no probó ni una comida de mí porque él no quiso. No es porque yo no cociné para él, pero él no quiso. ¿Polesa? 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 ¿Qué es lo que pasa? Puedes ver en YouTube y decir, oh, una vez en mi vida encontré una mujer de una mujer, sé que ella hace videos en YouTube, debería estar en una de sus videos, déjame verlo. No penses sobre mí tan mal. ¿Para? No penses sobre mí tan mal. Solo te digo, tal vez puedas recordarme de mí. Sí, voy a estar en una de sus hijas. Lo siento, hermano. Tal vez. Tal vez. Gracias por ver el video